Aleluya Señor Después de la tormenta viene la calma, viene la paz Si a Cristo no lo diga, que se la pide, que te dará No importa que legiones, que enemigos quieras sufrir Si el nombre te ha permitido, haga los dores, deja por mí Ahora danza, danza, danza Ahora danza, 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 danza Ahora danza, danza, danza Aleluya Que adoramos Música Después de la tormenta viene la calma, viene la paz Que a Cristo no lo diga, que se la pide, que te dará No importa que legiones, que enemigos quieras sufrir Música Y el nombre de Cristo, haga los dores, deja por mí Música Ahora danza, danza, danza Ahora danza, danza, danza Música Ahora danza, 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 danza Música Aleluya Aleluya Después de la tormenta viene la calma, viene la bendición Música 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 Música